De una chica yo me he enamorado desde que yo le toqué su cinturita Su cabello largo me ha gustado, me ha impactado su carita y su boquita Pero hay un problema medio grande porque yo no sé quién es la muchachita En un baile la saqué a bailar y no la volví a mirar, sabe quién será Ni siquiera su nombre lo sé que tanto soy, toda la noche bailé y no pregunté ¿En dónde vive si tiene otro galán? Quiere mi alma que la vuelva a mirar De una chica yo me he enamorado desde que yo le toqué su cinturita Su cabello largo me ha gustado, me ha impactado su carita y su boquita Pero hay un problema medio grande porque yo no sé quién es la muchachita En un baile la saqué a bailar y no la volví a mirar, sabe quién será Ni siquiera su nombre lo sé que tanto soy, toda la noche bailé y no pregunté ¿En dónde vive si tiene otro galán? Quiere mi alma que la vuelva a mirar Y no pregunté en dónde vive si tiene otro galán, quiere mi alma que la vuelva a mirar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!